Hoy el presidente López Obrador recibió una excelente noticia y es que su visión y plan económico para el país están dando resultados, pero no sólo eso, sino que están superando todas las expectativas que se tenían contempladas al inicio de este sexenio y también en el marco de la recuperación económica. Y es que en estos últimos días se ha revelado cómo nuestro país se ha consolidado como el principal socio de los Estados Unidos. El peso también ha alcanzado nuevos niveles no vistos desde el 2017 y hay empleos y un avance económico significativo y eso trae también lo que ha sido un reto para la oposición porque ya reconocen que sólo hablar mal del presidente no será suficiente para ganar el próximo proceso electoral y si quieren ganarle a la cuarta transformación pues tendrán que hacer algo mejor, aunque sea difícil, por lo que ha estado haciendo la 4T en nuestro país y esto fue justamente lo que refirió el presidente López Obrador desde Puebla, en donde habló también sobre el sueño mexicano, que en un futuro estaría incluso superando al sueño americano. Y bueno, vamos a iniciar justamente escuchando lo que dijo el presidente López Obrador, hablando sobre todo este tema y sobre cómo muchos migrantes de los que están en Estados Unidos también están volteando a ver nuevamente a México y este es el sueño mexicano, así lo dijo el presidente López Obrador. Bueno, yo creo que lo mejor es informar sobre lo que se está haciendo, que se conozca cómo estamos trabajando con el gobierno. Vamos a estar constantemente informando. Ayer se hizo el presidente López Obrador para demostrar que habían mentido en un reportaje, porque siempre charolean de que se trata de medios muy prestigiados, muy famosos del extranjero, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos y como si no mintieran, como si fuesen medios objetivos profesionales, que no estuviesen también sometidos a los intereses creados, ya sea de esos países o de poderes transnacionales, hegemónicos. Entonces, vamos a estar aclarando constantemente para informar a los mexicanos y a estadounidenses, porque cada vez se sabe más sobre nuestro país. Y bueno, así es como el presidente se refiere a esta conversación que le compartieron entre dos migrantes viviendo en los Estados Unidos, quienes ya están volteando a ver nuevamente a nuestro país, ya empiezan a ver que México se está convirtiendo en una opción y en este mismo escenario la oposición ya no sabe qué decir, porque por ejemplo el día de ayer estuvo Marco Cortés destapando a sus dos aspirantes presidenciales, ya definió quiénes van a ser los dos punteros, aunque algunos se quieran colgar, pero Marco Cortés eligió a Lili Tellez y a Santiago Krill como las dos principales opciones en el proceso interno del PAN. También se nombró a una mujer para impulsar a estos dos aspirantes y en este encuentro que tuvieron los panistas el día de ayer con los legisladores de los congresos locales, Lili Tellez habló y reconoció que dadas las circunstancias no les van a alcanzar los votos y hablar mal del presidente López Obrador ya no va a ser suficiente para la oposición, ya no va a alcanzar con un discurso en contra del presidente López Obrador. Miren lo que dijo Lili Tellez. En síntesis, el solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo, el reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Toda la unidad posible, sí, claro, pero no por arreglos de poder, sino en torno a una idea de país que se oponga a la ruina moral y a la degradación institucional a la que nos lleva Morena. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males opositores de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. Bueno, es parte de lo que dice Lili Tellez que ante este escenario del que venimos hablando el papel como opositores es complicado y más cuando tienen un discurso vacío, cuando realmente no traen propuestas y no marcan un camino en el cual pudiéramos mejorar todos los mexicanos y el colmo de los colmos definitivamente fue pues para variar Vicente Fox que estuvo también ahí presente y tomó la palabra. Si bien han criticado este concepto que utilizan con el presidente como mesías, el mesías tropical así le pusieron ellos y critican que la 4T tiene un mesías, pues resulta que Vicente Fox también habló de los mesías en el PAN. Imagínense nada más y designó como tales justamente a Lili Tellez y a Santiago Krill que son los mesías de la derecha esto fue lo que dijo. Pero hecha la corrección habiéndolo sacado de palacio nacional vamos a tener esa tierra prometida y vamos a tener ese mesías o esa mesías cualquiera de los dos como se ha dicho hoy. El mesías que nos va a conducir en estos primeros pasos hacia la tierra prometida. Entonces es un día de gozo hoy para acción nacional es un día que todo el país está esperando que salgan estos héroes y heroínas que están aquí atrás. Y bueno así se refirió Vicente Fox a Lili Tellez y a Santiago Krill y es que la desesperación y la frustración son evidentes en la oposición al ver que el país está obteniendo buenos resultados pero además de no tener ideas. No saben qué proponer o qué ofrecerle a los mexicanos para ganar votos. Su objetivo pues es el de seguir viviendo del presupuesto y si Fox se hubiera ocupado realmente de los mexicanos cuando llegó a la presidencia la historia de nuestro país hubiera sido completamente diferente pero eso no sucedió. Finalmente se sometió a los intereses económicos y políticos trabajando para ellos y beneficiándose de ellos y las cosas siguieron igual de mal y ahora sus aliados intentan ganarle a la cuarta transformación pero viendo lo que está sucediendo hoy gracias al presidente López Obrador la tienen muy complicada. Y bueno ahora el reto para la 4T pues es buscar las dos terceras partes del congreso para consolidar la transformación y poder caminar a una mayor velocidad así podremos quitar las piedras que tenemos en el camino y avanzar. Esto es lo que tenemos que buscar ahora después de dar este primer paso en 2018. Ustedes qué opinan déjenme sus comentarios y abramos el debate y ya saben si les gustó el vídeo déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en México. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.